Viva Mi Casa Hola, soy Melisa Lozano y esto es Viva Mi Casa, el programa institucional de la empresa de vivienda de Antioquia, Viva. Recientemente realizamos la entrega de la resolución de asignación de aportes por recursos complementarios del programa Viva Mi Casa a 33 familias del oriente antioqueño, llegando a un total de más de 300 millones de pesos invertidos. Es de esta manera que logramos disminuir el riesgo de que las familias desistan de su proyecto de tener vivienda digna. Nos acompaña Rodrigo Hernández Alzate, gerente de Viva, para conocer más detalles de esta estrategia. Desde Viva seguimos en esta ruta de entregar felicidad a tantos hogares antioqueños. Hoy son 33 familias las que han recibido la asignación de aportes complementarios a los subsidios que reciben las familias. El plan rescate que con el gobernador Andrés Funián Rendón hemos lanzado para que muchas familias antioqueñas no desistan de tener vivienda propia. A estos 33 se suman los más de 789 que hemos entregado a la fecha. Finalmente vamos a seguir combatiendo el desistimiento y cumpliendo los sueños más anhelados de las familias antioqueñas. 8 subregiones hasta el momento beneficiadas y más de 8 mil millones de pesos puestos en la economía. Mi nombre es María Eugenia Ochoa Montoya y este es mi sueño. Estoy muy feliz porque me van a entregar el proyecto de vivienda que tanto he buscado en una zona verde. Nosotros vivimos en una parte donde es prestada. Entonces tenemos la dicha y la alegría de venir a vivir en nuestra propia casa. Muy hermoso el proyecto de vivienda. Estoy feliz. Hola, soy Susana Franco, soy de Envigado. El proceso para postularme fue por medio de comunicación con la constructora y con todas las personas del proyecto. Los demás recursos para obtener mi vivienda salen de otro subsidio de la caja de compensación, del crédito hipotecario, ahorros y ayuda familiar. Mi vida con este proyecto creo que va a cambiar por completo. Pero a la gobernación y a Viva les doy las gracias, me siento muy bendecida, me siento muy privilegiada porque gracias a eso voy a tener mi propia casa. Bueno Susana, conozcamos lo que será su casa. Ah, vea qué linda. Un primer piso, Susana, ¿cierto? Sí, un primer piso. Entonces, ¿aquí qué va a quedar? ¿Qué vas a poner ahí? A ver qué se imagina. Estaba como para un mueblecito. Sí, un mueblecito. Y el televisorcito ahí. Felicitaciones pues, que disfrute de su casa. Muchas gracias. Este aporte. Y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Lady Botero Ciro, soy del municipio de la Unión Antioquia. Inicié este proceso siendo madre cabeza de familia. Me siento muy feliz de ser beneficiaria de este gran subsidio, ya que es un sueño hecho realidad para mi familia y para mí. Es un orgullo saber que yo como madre cabeza de familia inicié este proceso y que hoy lo estoy lagrando. Hoy voy a dejar de pagar arriendo y voy a pagar nuestra propia casa, la casa de mi familia y mía. Estas historias se suman a las más de 800 familias que durante este año han logrado cumplir el sueño de tener vivienda propia. Detrás de este logro hay una inversión de 8 mil millones de pesos a la par de la generación de más de 2 mil empleos en todo el departamento. A ustedes muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Viva Mi Casa. Los invito a que estén con nosotros a través de nuestra página web y redes sociales. Porque juntos transformamos con vivienda digna la vida de las familias antioqueñas. Viva Empresa de Vivienda.